Buenas gente, estamos en Dishonored 2 Capítulo, no lo sé, veintitantos Y estamos ya acabando la misión 7 Una grieta en la losa Bueno, de hecho ya está acabada Y hay que irse He guardado aquí por si acaso Se me olvida algo Volver a por ello Vamos a hablar con Megan ¿Y eso por qué? Oye, ¿qué pasa si la mato? ¿La puedo? Sí Pero claro, has perdido una grieta esencial Megan Foster Sí, sí, en Dishonored 1 Pasaba lo mismo, te cargabas a alguien importante Y te decían Vale Pues a ver si hemos cogido todo Lo importante Que son runas y talismanes Pues venga Vámonos A ver si no me he dejado nada Juegos de cuadros Y eso me da igual, ¿eh? O al menos eso creo Y he estado en casa de Stilton Podemos irnos He matado a uno Creo que los perros no cuentan, ¿eh? Porque me he cargado varios perros Así que los perros no cuentan Una alarma activada Que la he activado yo, pero bueno Runas todas Eh, talismanes Eh, me faltan talismanes Esquemas todos Cuadros todos No, pues Vamos a ir a por los talismanes Que nos quedan, ¿eh? Voy a volver a por los talismanes ¿Y qué talismanes son? Porque no he visto yo ninguno El duque Luca Avele derribó El palacio original de Car... A ver Cargar partida Cargamos... Aquí mismo No sé qué talismanes me quedan ¿Será que no se pueden coger todos? Espérate, espérate Creo que ya sé lo que... Lo que ha fallado aquí O no Porque la tolvanera era en esta misión Cuando he... Sí, cuando he visto al vicedecano y tal, ¿no? Espérate Creo que sé cuál es el fallo A Paolo lo dejé inconsciente Y al dejarle inconsciente Pillé tres talismanes Y me faltan otros tres Que serían Pillando al vicedecano seguramente Que no lo hice Lo pillé y se lo entregué a Paolo Tendría que haberlo metido en la caja Y creo que Que al dejarle KO Bueno, le dejé KO Me debería haber dado los talismanes Pues... Yo... La idea que tengo es esa Voy a mirar un segundito De todas formas Lo del decano Lo del vicedecano Fue en la misión anterior Fue en la misión anterior Pues voy a volver a por ellos Voy a volver a por ellos Con el corazón Aquí en teoría hay uno Que ese ya lo he cogido Habrá que volver a la mansión Porque por aquí No me sale nada Que es algo que él no puede decir Veo que te tapas Esto era la misión de la torbanera Vamos a la mansión A lo mejor Es que tengo que mirar Entre el pasado El presente Y eso Espero no tardar mucho Cogiéndolos Pues es que Si mal no recuerdo El corazón no me indicaba nada Y según he mirado En una guía Ahora mismo No hay Tres talismanes Que me den así Que me los dé Todos uno Ni nada Mira Ahí tenemos uno Esto en teoría Está todo despejado Está para allá Esto ¿Puede pasar Para la derecha? Lo mismo es abajo Oye ¿Ahora por qué no se ve El talismán? ¿Por qué? Ha desaparecido Ha desaparecido El talismán Ah vale No, no es que haya desaparecido Es que no llevo El corazón encima A ver A ver por dónde es Esto tenía una entrada Por aquí Tenía una entrada Esto antes Lo mismo ya no puedo cogerlo Lo mismo ya no me deja cogerlo Bueno Bueno, he cogido el talismán Bueno, lo que pasa es que es una putada Perderlo No puedo saltar aquí, tío A ver si puedo Aquí Vale Vale, creo que estoy Ahí Talismán Para allá Aquí encima Aquí encima Carta de muranda Muranola Agua espiritual Agua espiritual Esto es que me Me da maná No, era agua Yo creo No lo sé Sí Venga, me lo llevo Y faltarían Bueno, esquemas tenía todos Por aquí no me sale nada No veo nada, vale Y sigo sin ver nada Habrá alguno por aquí Bueno, esto es tanto bug ¿Será que a lo mejor están aquí Y el corazón no funciona? No parece que haya nada por aquí Jamás os abandonaré Espera Te escondes Pero sé quién eres Deja de decir eso todo el rato ¿De qué tiempo procedes? Qué raro que esto no me marque nada Cuidado que se los comen Tengo que tener cuidado Porque No quiero darle Inconsciente Vale Inconsciente A ver Vamos a probar una cosa Eh, este es el balcón Que había roto, ¿no? Sí Lo que no sé es por qué no se cayó Pero bueno Aunque sea el balcón Sí, lo es No hay nada por ahí tampoco ¿Por qué no me salen los talismanes? No me lo perdería Por aquí hay unos cuantos He oído a alguien hablar Como no se arriba Vale Vale, esa puerta no la he mirado Esto es la cocina Esto es raro, eh Que no me los marque el corazón Ni en el pasado Ni en el presente Me faltan ahora mismo Dos talismanes Eso ya lo hemos mirado También La verdad que no sé Lo que me queda Aquí también he estado ya ¿Dónde cojones están? A ver Un segundito Voy a ir mirándolos Y Descartando los que ya he pillado A ver El primero En el sótano de la mansión En el ascensor Vale Vale, pues Vamos a ir al sótano Primero El sótano Sótano Por aquí hemos pasado ¿Vale? A ver A ver si me acuerdo Yo como se llegaba Al sótano Porque no recuerdo Ni donde estaba El ascensor Me dice Si no me equivoco Que el ascensor Está en el pasado Estando en el pasado Súbete al mueble De al lado Vale Entonces Tenemos que estar En el pasado Creo que estamos Ahora mismo En el presente Sí Estamos en el presente Para mí Aquí Aquí está el ascensor Bodega Lo mismo Ya lo he cogido Pero Pero como no lo miro así Es que no me acuerdo Si lo he cogido o no Pone En el sótano De la mansión Dirígete al ascensor Del fondo Y estando En el pasado Súbete al mueble De al lado Para desde él Subirte a un pequeño Saliente De la rejilla La cual Tienes que abrir Para entrar Ahora Viajas presente Y encontrarás Ahí el talismán Vale Puede que haya Otro ascensor Aparte de este Vamos a mirar Si hubiera otro No Yo creo que no Creo que es el único Pues entonces Creo que hay que subir Aquí arriba Y estos dos Aquí volando La rejilla Sería esta Viajo al pasado Podría Joder El ascensor Lo que no sé Si me sirve De algo Bueno Ahí había dos Que lo mismo Han palmado Creo que esto Lo he cogido Porque yo aquí No veo nada De todas formas Usamos el corazón Y ya está No veo nada Este lo he podido Coger Es que veo la imagen Muy pequeña Es decir Tenemos el ascensor Pone que me suba Un mueble Vale Vale No es en el ascensor Es en un mueble Pero No he visto yo Ningún mueble Y esto es la bodega No sé si cuenta Yo creo que este No es el sitio Mira Mira ahí hay una rejilla Pero no Bueno no es una rejilla Eso ya lo había hecho Puede que esto sea El sótano No pero eso estaba Eso estaba bloqueado Eso estaba bloqueado Esto es la bodega Pero claro La bodega es el sótano O no Vamos a buscar Si hay otro sótano No me quiero ir Sin los talismanes Macho Eso de ahí Lo había mirado También Vaya rayada Tío No pues en este capítulo Estaré por aquí Buscando talismanes Ya para el siguiente Si que me voy Los haya encontrado O no Bueno A ver si vemos otro Luego tengo uno Que este le acabo de coger Que es fuera Donde Las calles Otro que quito Otro que quito más Que este es el del escritorio Del escritorio Si lo he cogido Uno en la caja fuerte El de la caja fuerte Había un talismán Que lo cogí Si Vale Sé donde hay uno Tengo que llegar A el comedor Y este no me suena Haberlo cogido Tengo que llegar A el comedor A ver si me acuerdo Ahora donde estaba El comedor Ese Es este Si Subimos Las palancas esas Creo que hacen algo Está por aquí Según pone Donde las palancas Hace algo esto No Pues voy a probar A bajarlas No me queda claro Bueno Tampoco lo he oído A ver Desde el segundo piso Del comedor Estando en el pasado Fíjate en las lámparas Y las palancas Del fondo Tienes que accionar La palanca De la izquierda Para hacer subir El candelabro Del fondo Entonces Ve saltando por ellos Hasta llegar A ese que acabas de subir Estando en el candelabro Cambia al presente Sube por el trozo De techo Hasta arriba Y encontrarás allí El candelabro No sé Un poco lioso esto ¿No? Yo no veo nada Que esté roto aquí A ver Si le doy a esta Vamos a bajar Coño Vale Que no están aquí Las palancas Cabrón Aquí hay uno seguro Destino bloqueado ¿Por qué no me deja tío? A ver A ver Me caigo Me caigo Pone que subiendo Por las lámparas Pero yo no veo Ningún No veo ningún Camino Ni nada Aquí me han timado Sube hostia Se supone que tiene que haber Como una abertura Como una abertura Por algún lado Y no la veo Ni en el pasado Claro Sería Yo creo Que haciendo Que una lámpara Caiga Y debería dejar Un hueco Por el que yo Podría subir No Mierda Me caigo Tío Vamos a probar Otra cosa No Esto no funciona Es que claro Tampoco recuerdo Como estaban puestas Las palancas Y eso si que es un problema A ver si se ve Alguna imagen De como están Las palancas De momento no No lo veo Voy a hacer un corte Voy a mirar A ver como se coge esto Y ahora seguimos Vale Ya se donde están Los dos talismanes Que me quedan Pero uno de ellos No se si voy a poder Cogerlo Vale Lo que hay que hacer Aquí Donde estaban Las palancas Ahí enfrente A ver ¿Por qué me sale Bloqueado Tío Más o menos Sé como Se hace Lo que pasa es que No sé por qué me sale Ahí camino bloqueado Pero bueno Y esto en teoría Deberían estar Todas al mismo nivel La del medio También Vale Vamos a probar otra cosa Se supone que era Por aquí Y le salía a él Como una tabla Tío Que cojones Lo voy a mirar Un segundito El otro Sé como hacerlo Fácilmente Pero este Es más complejo A ver lo que hace A ver lo que hace él Primero Baja la del medio Y quedan todas Al mismo nivel Luego Sube La de la izquierda La del medio Y luego Sube La última La de la derecha Quedan todas Al mismo nivel La del medio Está bajando Mira hacia arriba Ve la grieta Creo que no se va a poder No se va a poder Creo que no se va a poder Porque esto Ha cambiado Luego A un pasado Un poco extraño Vamos a desplegar Esto Creo que esto Habría que haberlo Pillado antes No No se va a poder Era en En el pasado Que estaba ya Todo pero Bastante jodido O sea Bueno En el presente Más bien Que estaba todo jodido Si pues no Esta no No se puede coger Imposible Vale El otro Estaba en el ascensor Tengo que ir a una sala Donde hay un árbol Bueno Una sala Por aquí Por aquí no es Este no se si Podré cogerlo También Aquí está el ascensor Pero coño El ascensor Estaba roto Es verdad Que el ascensor Me lo he cargado Te cagas A ver si hay alguna forma Se supone Que está en el ascensor Y le sale en el suelo Directamente O sea Le da a bajar al piso Creo que Estos talismanes Se han perdido Habría que haberlos pillado Antes Pero claro Esto si no te lo conoces Pues Es jodido De todas formas Si Lo hubiera La runa Debería decirme Oye pues Hueso La runa no El talismán Debería decirme Hueso corazón cerca O algo Aquí me puedo caer Vamos a darle A ver el corazón Si me indica algo No El corazón No me indica nada Pues entonces Esos dos Mal que me pese Perdidos A ver si puedo Llegar allí No se como coño Llegar Pero bueno No Imposible Es imposible ya Habría que haberlos pillado En su momento Así que vámonos Pues nada Hasta luego Ya para la próxima Lo tendré en cuenta Pues vámonos Qué putada Dos talismanes Bueno Runas Tengo todo No sé si tengo Para pillar algún poder Porque pillé Porque pillé Lo de la hipnosis Que por cierto No sé si me arrepiento De haberlo pillado La verdad Tiene que tener Una utilidad mejor Vamos a probar La hipnosis A ver si le pillamos El truco Está muy lejos Si es para dejar Los tontos Si pillo a este Vaya pues no está mal Si los dejo tontos No está mal del todo Puede ser muy útil Pero claro En mayor nivel La posesión esta ¿Qué hará? Va un poco Lagueado aquí Vámonos con Billy Y ya nos vamos De esta misión ¿Por dónde cojones era? Por aquí ¿No? Hostia Qué lagazos A ver Sokolov Billy No estaba Ah sí Está ahí ¿Nos vamos ya? Sí El polvo Me está destrozando La garganta Bueno He cogido un talismán Quiero irme He hecho bastantes cosas mal En este capítulo Pero bastantes O sea Me he dejado talismanes No he hecho bien Lo del Bicedecano Cuadros Todos Pero cuadros Me da igual Porque ya En capítulos anteriores Me he dejado cuadros Monedas Me he dejado Las monedas Siempre me dejo Eso da igual Y me he dejado Esos dos talismanes Qué putada Bueno Pero runas Están todas Eso también es importante Nada Iremos dejando por aquí El capítulo Ahora cuando termine La cinemática esta De Emily El duque Luca Abele Derribó el palacio Original de Karnaca Su lugar de nacimiento Para construir Una suntuosa estructura En la que derrochó Lo que habría costado Alimentar a todos Erconos Durante años Se supone Que es un palacio Superior a cualquier otro Un monumento A su ego Y a su elitismo Pero lo que le ha hecho El duque A esta nación Ha ocurrido Siendo yo emperatriz En Dunwall No nos importó Mirar hacia otro lado Mientras la plata Siguiera llegando Tengo que entrar En el gran palacio Ocuparme del duque Y encontrar la forma De robar el alma De Delilah Vale Pues eso haremos En el próximo capítulo Iremos al palacio Y a por el alma De Delilah Estamos en el vacío ¿Vale? Es mi última noche Pronto Me disolveré De la gran nada Deberías descansar en paz Llevo mucho tiempo aquí Busca el espíritu De Delilah Eso haremos Para poner esta jaula De carne muerta Libérame No entiendo Muy pronto Lo harás Vale Creo que no estamos En el vacío Pues nada gente Dejamos aquí el capítulo Y para el próximo Nos vamos al palacio Nos vemos